Agradecerles por estar aquí y estenderles una invitación a que las tres rutas que se van a hacer en estos dos días no son las únicas que hay en Ocaima. Ocaima tiene muchísimos, pero muchísimos lugares exageradamente bellos. Contamos con unos ecosistemas maravillosos que realmente en dos años que llevamos aquí en el pueblo intentando pajalear, podemos decir que no los conocemos todos. Son muchísimos, muchísimos, que no sea la última vez que llegan a Ocaima, que ojalá comuniquen a sus conocidos, a sus familiares, la posibilidad de venir a este pueblo, a esta región, para disfrutar de esta biodiversidad tan amplia que tenemos. Bienvenidos y que ojalá logren muchísimos, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, ya para terminar y dejarlo salir, pues aquí el jefe de la oficina...